Eran las siete y media de la tarde de este viernes cuando el Real Madrid, encabezado por el director general del club, Jorge Valdano, ponía los pies en tierras alicantinas. Bajaban del avión primero tres de los capitanes, Iker Casillas, Marcelo y Sergio Ramos, a los que siguieron el resto de sus compañeros. Incluidos por supuesto a Xavi Alonso, Ozil y Carballo, que junto a Marcelo, fueron los que no viajaron al partido de Copa en Murcia, sino que se quedaron descansando en Madrid. Cerrando el grupo aparecieron José Mourinho y Aitor Caranca. En la terminal más de 300 personas esperaban a la expedición blanca, 300 personas que pudieron ver cómo los jugadores les saludaban de camino al autobús y algunos afortunados se llevaron la firma de Sergio Ramos, por ejemplo. Les costó salir a los blancos del aeropuerto rodeados de tanta expectación y cariño. También vimos gestos divertidos, este gesto de Cristiano Ronaldo devolviendo rápidamente y con una sonrisa una bufanda que le lanzaron. También hubo gritos de apoyo para el míster, constantes por parte de todos los aficionados y a los que respondió desde el autobús. Y así rodeados de cariño se marcharon al hotel de concentración donde les esperaba un panorama similar. Bajaron del autobús rodeados de gente que buscaba verlos de cerca y un autógrafo o una foto. Una pequeña muestra del madridismo en Elche y Alicante. Los jugadores madridistas ya percibieron el apoyo que tendrán este sábado en El Rico Pérez.